Hoy os voy a enseñar lo que le gusta a mucha gente, los cabritillos que tengo yo aquí. Están un poquillo grandes, pero bueno, son todavía chiquininos y son también así, aunque sean algo más grandes, pero muy salaetes. Como esta chivilla, por ejemplo. Aquí veis cómo se echan las hijas con las madres. Muchas veces las cabras, es como las personas, acaban un poco a veces hartas de los hijos y de quédate ahí que me voy para otro lado. Sí, estas están aquí a gusto al sol y están aquí en la mar de bien. Mira estos cabritillos, son más chiquininos que por ejemplo esas, porque estos han nacido ahora hace poco. Se tienen ahora a lo mejor un mes y medio por ahí, vamos, no había un mes por ahí, sí, yo creo un mes. Este año he dejado dos machos, para que sean luego padres de la explotación, de la ganadería. Y lo que pasa es que los tengo en otro corral, porque ya hay algunas chivas de estas que han nacido hace poco, son más grandes. Y entonces esas ya salen aquí abajo, en estas praderas, para que se enseñen un poco a andar con las cabras. Para luego, más adelante, ya poderlas yo sacar con las cabras fuera. Y así que ya estén, digamos, como entrenadas y que sepan guiarse con las cabras. Tienen buenos cuernos, sobre todo mirad esta que hay aquí. Es de las que tienen los cuernos más grandes. Y esa, cuidado con esos cuernos, como ven un golpe, duele. Se le ha quitado, porque se va a romper, entonces si se rompe, se pierde el cencerro, que esto se llama un cascabel. Y si le pierde, le puedes encontrar, pero quién sabe dónde le puedes perder y quién sabe cuándo le puedes encontrar. Entonces, mejor quitársele. Se repara luego el collar y una vez que esté reparado, pues se le vuelve a poner. Yo ahora, de momento, solo llevo estos cabritillos más grandes, que son ahora de unos seis meses. En estos más pequeños, pues a lo mejor de aquí a un mes ya empieza a salir alguno conmigo y con las cabras. Pero antes, digamos, como que los tengo que entrenar para que sepan ellos guiarse con el sonido de los cencerros y guiarse con las cabras, que sepan que las cabras si van para allá, tienen que ir para allá, si vienen para acá, tienen que ir para acá. ¡Gracias!